Hola a todas y a todos, ¿qué tal y cómo estáis? Espero que estéis fenomenal y hoy vengo de nuevo con otro tag al cual me nominó mi amiga Belice78 y bueno, este es su vídeo, os lo voy a enseñar. Y ya está hasta aquí el vídeo del tag loca por los labiales, se ha dado que la nominó a Carmen del canal de Cazulacua. Pues nada, yo encantada de aceptar este reto del tag de los labiales porque los labiales son de verdad para mí una de las maravillas que existen en el maquillaje y además soy muy adicta, muy adicta a ello. Estoy siempre comprando barras de labios y de todos los colores posibles a vida y por haber. Así que nada, vamos a empezar con el tag. Primera pregunta, ¿cuál es el mejor envase de los labiales que tienes? Pues el mejor envase que he encontrado ha sido este de Kiko, que me gusta muchísimo porque mirad que bien abre. Aparte de que es súper elegante, está hecho de así como de metal, bastante bueno. Es imantado y nada, lo veo así como muy moderno, no lo sé, me gusta mucho, es muy sofisticado. Y es de los que más me gusta en cuanto también a que si se cae yo pienso que no se debe romper, no sé, así bastante fuertecito. Me gusta un montón. Y del mismo estilo está este de Mil Glance, que mirad, se abre por aquí, tiene como un botoncito, se abre por aquí y también este imantado. Bueno, esta barra es súper, súper bonita, como podéis comprobarlo. Y su número es, el nombre del labial es el Flare, me encanta este labial. Nos lo dieron en el primer encuentro Beauty Córdoba, que tengo pendiente también grabar el vídeo de todas las cositas que nos dieron en el encuentro. Y el otro, que no lo he dicho, es el número 305 de L'Operve Passion de Kiko. Y es tal que así, súper, súper chulo. ¿Nude favorito? Pues uno de mis nudes favoritos es este, que es de Hint, de los Colour Intense, que no me salía. Y es el número 153, Nude Rose. Me gusta un montón. Yo siempre haciéndome los swatches en la mano que no corresponde. Bueno, mirad, qué bonito. Es súper chulo. Y hay un nude tirando así a rosita, que queda súper bien en los labios, pero no te los deja de muerto, que es lo que a mí me gusta. Es que estos así tirando a naranjilla, mucho más claros que en mi tono de color de labios, a mí no me sientan para nada bien. Eso no me gusta. Y después también están estos Jumbos, que os lo enseñé por Instagram, que tengo una foto de todos los swatches de estos Jumbos, que también son de Hint. Hint me gusta mucho en cuanto a labiales. Tengo mucho, mucho, mucho. Y esta gama me gusta un montón porque son súper hidratantes. Bueno, lo voy a hacer aquí. Y tenemos... Bueno, son súper hidratantes, huelen súper bien y duran bastante también. Y para ser un bálsamo, porque estos son bálsamos con color, a mí me encantan. Este es el 404 Nude. Ahora os voy a enseñar este rosita, que también es un Nude súper chulo, que tiene que estar aquí en el Natural Glow, el 401. Muy chulo. Y por último, tenemos también el 403 Lattes Cream. Bueno, mirad qué bonitos. Me encantan. Quedan súper bonitos y son súper confortables de llevar. Bueno, rojo favorito. Pues bien, mi rojo favorito es el Ruby Goop de MAC. Mirad qué bonito, me encanta. Os lo voy a enseñar. Es de los mate. Dura muchísimo, muchísimo en los labios. Y lo que me gusta es que es este de aquí. Ahora os voy a enseñar este, que también es uno de mis favoritos. Y lo que me gusta es que no amarillea los dientes. Entonces, como tiene un susto en azulado, los dientes se ven mucho más blancos. Y eso es de los que más me gusta de este labio. Me encantan. Y después está este, que es de Débora, que también nos lo dieron en el Encuentro Beauty de Córdoba. Y es el Fluid Velvet Matte Lipstick, en el número 06. Bueno, este es chulísimo. Aparte de que tiene un color muy bonito. Es que dura, de verdad. Y es súper confortable. Es un labial líquido que después queda mate. Es el último que he puesto. A ver, voy a acercarme un poquito más. Mirad qué chulísimo. Me gusta un montón. Un montón, un montón. Y ya os digo, de los pocos labiales líquidos que quedan confortables en el labio. Que para mí es súper importante, porque los que resecan no me gustan. ¿Labías de los que te arrepiento? Pues los labiales de los que me arrepiento de haber comprado Mansalva, son los Rans Lipstick de NYX. De estos que se llevaron muchísimo. Cuando Issa Saway los puso de moda. A mí la verdad es que me gustan muchos de ellos porque son muy hidratantes. Puede ser que se escurren un poco por los labios. Yo tendré como 20 y pico, 30 y pico. O sea, me los compraba en paquetes de 12, de 20. Me encantaban esos labiales. Salían súper baratos por Ebay y me cogía un montón de paquetes. La cosa, de los que me arrepiento de eso, de los redondos de NYX. Es en concreto de estos tres, que es el 590 Honey. ¿Por qué? Porque todos son de las mismas características, que es que dejan labios de muerto total. O sea, esto no favorece a nadie. Y os voy a enseñar. O sea, este que ha abierto ya. El Circe. Mirad. Qué cosa más horrible para mí, ¿eh? A mí es que no me favorece. Seguramente este puede que se le favorezca a alguien. A mí no. Después, el 588 Orange Soda. De hecho, es que los tengo ahí muertos de la risa. Pero bueno, hubo una época en la que se llevaba y como una loca del maquillaje que tiene que tener de todo en su tocador, pues ahí que pique yo. Y este último, que es el 590 Honey. También del estilo. Nada. Esto es que no me gusta nada, nada, nada. ¿Labial que más usas? Pues me he traído aquí estos tres de Wet n' Wild. Y en general es que la marca Wet n' Wild la uso prácticamente todo. Porque yo no tengo tampoco predilección por algún labial en concreto. No, yo según me maquille los ojos, pues así me pongo los labios. Me gusta sobre todo llevar el labio oscuro. Pero bueno, que también muchas veces me lo pongo un poquito más claro. Depende de cómo vayas a maquillar ese día. Y os enseño lo de Wet n' Wild porque son uno de mis labiales favoritos. Os enseño. El Suval Plum Fairy. El Cherry Bomb, que me encanta, este lo uso mucho. Y el Spicket with Ramp. Os voy a hacer los swatches. Mirad. El de arriba es el Sugar Plum Fairy. El segundo es el Cherry Bomb. Y el último es el Spicket with Ramp. Son súper bonitos. Y muy buenos de llevar. Que es una de las características que yo más aprecio en los labiales. ¿Labial más caro? Pues los labiales más caros que tengo son los de MAC. Y nada, creo que tengo unos cuatro de MAC. No tengo más. Y nada, os enseño también uno de mis favoritos, que aparte de ser el Ruby Woo, que os había enseñado antes, os había enseñado el Impassioner, que me encanta. Este es súper chulo. Os voy a hacer también un swatch. Mirad qué bonito. Precioso. Y ya, por último, el labial más atrevido. Pues he encontrado este. Yo tampoco soy de llevar labios verdes, ni azul, ni nada de eso. Pero bueno, así oscurito, vamos, distinto. Este es de Slick, que es el Mulberry. Y mirad, aquí en barra, cómo se ve. Es bastante oscuro. Pero bueno, aunque se vea muy, muy oscuro en barra después, en los labios me queda así. Da un poco de susto verlo. Pero después, una vez que nos maquillamos con él, tampoco queda tan, tan oscuro así tirando al negro. No sé, a mí me gusta mucho, mucho. Yo creo que queda bastante especial en los labios. Y si llevamos a lo mejor los ojos un poquito más desnudos nos ponemos esto. Y la verdad que queda rompedor. Me gusta un montón. Bueno, pues ya hemos terminado. Ese ha sido todo el tag. Espero que os hayáis divertido un ratito conmigo. Os voy a dejar el canal de Belice78 abajo, ¿vale? En la cajita de información para que le echéis un vistazo. Porque tiene unos vídeos súper interesantes. Hacen muchas, muchas reviews. Últimamente está subiendo la verdad que hay muchísimo contenido muy, muy interesante. Y además es una loca del maquillaje igual que yo. Así que nada, os animo a que la sigáis. Y nada, que ya sabéis, que como cierro el vídeo anterior, que habrá una sorpresita muy, muy pronto. Que ya lo estoy preparando todo, ¿vale? Y que estéis muy atentos en los próximos vídeos porque creo que os va a gustar mucho, mucho, mucho. Nada, me despido ya. Os mando un besito muy grande. Y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!